Y seguimos aquí en la cocina Aragón TV para hacer un arroz con leche que nos va a dar la gloria. Pero no la gloria fuerte, es que ya lo estáis esperando. Como es así un arroz con leche de coco de claro tinte caribeño, nos va a dar la gloria Estefan en esta ocasión. Y lo vamos a hacer con unas cuantas especias y también fruta. Va a estar tremendo. Os decimos los ingredientes que es muy sencillito. En realidad conserva bastante la esencia del arroz con leche austuriano, solo que metemos la leche de coco. Fijaos, tenemos aquí 200 gramos de agua por 100 gramos de arroz. Doble de agua que de arroz. Me he quedado calvo pensándolo. Rama de canela, rama de vaina de vainilla, o mejor dicho vaina de vainilla, o mejor dicho vainilla, y por aquí ralladura de limón. Y luego necesitamos esta proporción que es bastante importante. Fijaos, tenemos por aquí 800 gramos de leche fresca y entera, 400 gramos de leche de coco, 140 gramos de azúcar y dos cucharadas sóperas de coco rallado. Con eso vamos a hacer un pedazo de arroz con leche. Es que es exactamente igual la textura cremosa del arroz con leche asturiano, pero mucho, mucho sabor a coco. Muy mucho sabor a coco. Ponemos por aquí lo primero de todo, abrir el grano. Que esto se hace en el arroz con leche asturiano y me parece muy importante que lo sepáis. Insisto, si alguna vez habéis hecho arroz con leche y el arroz veis que no hay manera de que cueza, es porque no habéis hecho este paso que es importante para abrir el grano. Claro, el arroz con leche de coco va a cocer muy mal si no hacemos esto antes, porque tiene mucha grasa la leche de coco y penetra muy difícilmente en el arroz. Así que cogemos agua, ponemos una ramita de canela, ponemos también un toque de ralladura de limón, ahí está. ¿Ponemos peladura mejor que ralladura? Sí, vamos a poner mejor peladura. Para esto. Y luego que aparezca por ahí ya la retiraremos, pero vamos a poner peladura, que esto es una cocción prolongada y lo prefiero. Pues ya veis, con ideas fijas, desde el primer momento. Ponemos por aquí peladura de limón, que suelte su inconfundible sabor y ponemos también vaina de vainilla. Ya sabéis, vamos a hacerlo con este cuchillito mejor. Abrimos por la mitad. ¿Por qué decía antes una rama de vaina de vainilla? Mal dicho, es una vaina de vainilla. ¿Y por qué al final he acabado diciendo vainilla? Pues porque no sé si os habéis dado cuenta, pero vainilla es lo que es, un diminutivo de vaina. En el interior de la vainilla están las semillas, como en una judía verde o como en un bisalto o como en unos guisantes, solo que aquí las semillas son minúsculas y tienen un sabor tremendo. Nos vamos para adentro. Cogemos por aquí, rascamos bien el interior y ahí están todas las pepitas que albergan el sabor de la vainilla. La vainilla no es barata, pero también os digo que cunde mucho, ¿vale? Y que tiene varias vidas. Por ejemplo, aquí vamos a sacar esto y esto lo guardamos para otra infusión, para unas natillas, para un bizcocho, para cualquier postre. Y si esto lo dejas secar y lo trituras en una batidora potente, esta vaina, también vas a tener pues un polvo de vainilla que te lo venden también y que es mucho más barato por eso precisamente, porque aprovecha todo que no tiene el sabor de esto, pero está bastante guay, nos vale perfectamente para dar saborcito a vainilla. O sea, que cunde mucho si la sabes utilizar. Antes de que se ponga a hervir, vamos a menear para disolver las puntitos de vainilla. Ya sabéis, cuando compréis un helado de vainilla, si veis puntitos negros, ahí hay vainilla de verdad. Si no, lo que hay es un sucedáneo tipo sacarina, que es un derivado del petróleo, es así. Que bueno, que no está malo, pero que sepamos lo que es y de dónde viene y que no tiene nada que ver con esos puntitos de vainilla que son la auténtica vainilla. A pesar de que estamos abriendo el grano, lo que necesitamos es que el agua hierva. Así que ponemos fuego sandunguero, ya casi está a puntito de hervir, está caliente ya, y ponemos 100 gramos de arroz. ¿Con qué arroz se hace el arroz con leche? Para mi gusto, con el mismo que hacemos todos los arroces, con una varia maratelli, por ejemplo, o bianelli, o cualquiera de estas, las que tienen nombre italiano. Y con esas variedades de arroz que son muy aptas para risotto, podemos elaborar el arroz con leche, que en realidad no se diferencia mucho de un risotto porque hay lácteos, hay grasa, sea leche de coco, sea mantequilla al final y hay movimiento, con lo cual en realidad el arroz con leche es una versión dulce del risotto. Le falta el queso, lo único, que también podríamos meterle un poco, sin ningún problema. Muy bien, por aquí, mientras levanta el hervor del arroz, del agua especiada con el arroz, vamos a poner la mezcla para hacer el arroz con leche de coco y la vamos a calentar también. Esto no cambia siempre el caldo o en este caso la leche o en este caso el agua, tienen que estar hirviendo cuando entre el arroz porque si no, te cargas el arroz. Y ponemos los 800 gramos u 8 decilitros, como queráis, de leche fresca entera, que sea buena leche, claro que sí, en un postre como este. Si no queda otro remedio, leche de brick. Sí, pero no es lo mismo, mucho mejor una leche fresca entera en este caso. Y ponemos los 400 gramos de leche de coco. Dejamos que levante el hervor. Yo ya me equipo con una cuchara de madera y luego lo que requiere es estar un poquito atentos y un poquito ahí de paciencia. Mira, otra cosa que puedo hacer también. Las dos cucharas de coco rallado las pongo por aquí. Multiplico un poquito el sabor a coco porque además es más potente todavía el coco rallado que la leche de coco. Dejamos que esto levante el hervor y por aquí solo tenemos que estar atentos a que el arroz absorba el agua, que solo es el doble con lo cual lo hacen un par de minutos y listo. Arroz con leche me quiero casar. O no, o no me quiero casar. Anda, que vaya cancioncita sabía también antes, ¿eh? En fin, a lo que estamos. Tenemos aquí el arroz que fijaos ha absorbido completamente el agua. Por supuesto hemos estado atentos para parar el fuego y que no se nos churrusque. Aquí no queremos socarrat. Eso en la paella y en otros sitios. Pero aquí no. Soltamos un poquito el arroz y hemos puesto como siempre, ya me conocéis la tónica habitual. Perdonadme, pero es que me encanta poner platos para saber lo que ocurre dentro de las sartenes. Esto ya está a punto de levantar el hervor. Ya estaba el plato pues hombre que se adivina el vaporcito que suelta cuando algo está a punto de hervir. Yo lo tengo puesto a fuego sandunguero. Vamos a bajar un poco como se te salga aquí la leche. Ojo que hay mucha leche y el juramento va a ser proporcional a la cantidad de leche que hay y ponemos la mezcla de vainilla, canela, peladura de limón y por supuesto el arrocito. No retiro nada ni la peladura de canela ni las peladuras de limón ni la vainilla por supuestísimo. Menos todavía porque hemos puesto la parte más noble. Así que esto por aquí rebañamos muy bien y con este sencillo paso vamos a conseguir que el arroz quede tierno tierno sin que se deshaga. La clave para esto el remojo que le hemos dado es el premier borr y también que el arroz sea de calidad. Con un arroz con leche si coges un arroz malo vas a tener un puré que va a estar muy rico y va a tener la textura del arroz triturado pero no vas a ver ni un grano de arroz por ahí. Y ahora ¿qué es lo que toca? Pues mira paciencia también te digo que te puedes poner música te puedes abrir una copita de vino una cerveza fresquita o agua también que también se puede beber agua porque nos espera un trepidante paseo de 40 minutos de cocción aproximadamente y meneíto y diréis oye 40 minutos tengo que estar aquí si los estás bien si no pues que no sea mucho rato lejos de esto pues que te vas 5 minutitos pues venga te vas 5 minutitos fuego medio que no se os salga te vas a hacer una cosica vuelves y cuando pasas por aquí o sea que te puedes poner hacer las cosicas de la casa esto lo dejas ahí cociendo y de vez en cuando cuando pasas meneo para que la cocción del arroz sea uniforme y para que pues hombre vigiles un poco el punto en el que espesa porque es ahí justo cuando espese cuando podremos el azúcar es muy importante el azúcar se pone cuando el arroz está ya cocido lo veremos y ahora me voy 5 minutitos vuelvo 5 minutitos vuelvo así que pasen 40 minutos ¿vale? y entonces le ponemos el azúcar arroz con leche de coco amiguitos y amiguitas mirad que auténtico espectáculo bueno cuando llegamos a este punto en el que ya el arroz se apodera del líquido poquito caldo nos queda es cuando paramos la cocción y ponemos el azúcar 140 gramos de azúcar que está pensado para que esto no sea muy empalagoso mezclamos cuando ponemos el azúcar igual que en el arroz con leche asturiano vuelve a tornarse qué bonita palabra qué bonito verbo vuelve a tornarse el líquido pero no os preocupéis mirad con el frío el azúcar vuelve a endurecer y además la leche de coco al ser tan grasa con el frío también coge cuerpo así que nos quedará muy cremoso pero que muy cremoso exactamente igual que un arroz con leche asturiano y ojo porque nos falta la fruta que el arroz con leche de coco pide fruta y se la vamos a dar y muy original enfriamos esto pues no sé el tiempo necesario primero a temperatura ambiente luego con papel filmapiel dos horitas en la nevera mejor si son cuatro pero es que la ansia nos puede y es que huele tan bien que es para entenderlo mirad ya ha pasado el tiempo suficiente para que esto se enfríe y mirad la textura que tiene que escándalo y diréis oye ahí están las pelarzas de limón que sí que ya lo sé pero es que a mí me gustan si os molestan las quitáis pero es que como han cocido primero con el agua y luego con la leche a mí me gusta mucho masticarlas llamadme zoquete raro lo que queráis me da igual pero es que a mí me gustan mucho ahí se aprecian también los puntitos de la vainilla y tacata ponemos una ración generosa pero también sin volvernos locos que no veáis lo que llena esto y a continuación vamos con las frutas toque crujiente refrescante y vitamínico ¿qué os parece? ¿cómo os quedáis? pues así me quedé yo cogemos por acá una granada masajito previo para soltar los granos de granada que por cierto igual que la vainilla se llama vainilla porque es una vaina la granada se llama granada porque está lleno de granos ¿cómo os habéis quedado? otra vez lo mismo así me quedé yo cogemos también una cuchara y vamos golpeando la granada para salpicar el arroz con leche de granos de granada y si cae un poquito de zumo pues mejor que mejor oh qué cosa más rica y maravillosa que se está produciendo aquí este por aquí y este por acá además brotecitos de menta fresca lo primero por el que dirán y lo segundo y más importante porque están riquísimos con este arroz con leche que admite todo tipo de frutas y de sabores coge la que esté de temporada la que crezca más cerca de la zona donde vives y pónselo a este arroz con leche de coco antológico no lo puedo evitar y creo que además hago mucho bien al programa si me despido con el careto que se me va a quedar cuando pruebas esta maravilla oh qué rico está esto de verdad mmm